¿Cómo necesitas tu mamá? Eh, le digo... Mami Mom Mami Mamita Mami Mi ma Ma o ma Ma también sé De Susana, sana Corma, broma Mamita Mi vieja Vieja Cucha Má break Come tus cupcakes si quieres a la hora del break Y entonces se lo siente Porque tienen un sexto sentido No necesitan preguntar para saber cómo estás Saben tus gustos y disgustos Porque conocen las cosas que te pueden llegar a enojar y hasta hacer llorar Conocen tus sueños y anhelos Conocen tus fortalezas y debilidades Por eso te amo Por eso te amo Te amo mucho, mucho, mucho Te amo, te amo, te amo mucho Porque siempre hay un discurso o moraleja para todos Porque siempre te interesa mi vida Porque siempre me acompañas de mis locuras Porque nunca te aburro Y por más que no quiera o no me guste Siempre golpearás la puerta de mi cuarto buscándome Por eso y más Y mucho, mucho más Porque eres mi mamá Feliz día Dale un poco de dulzura Hazte presente en su día con los cupcakes de Cup and Fun ¿Qué esperas? Prepara tus cupcakes personalizados Y con el sabor que más le gusta a tu mamá Recuerda, en este mes de la madre Mira las promociones que Cup and Fun tiene para ti y tu mamá Y para este día tan especial Dale un gusto a mamá este mes con Cup and Fun Obligísimo Obligísimo ¡Suscríbete!